Protestas en Roma por la reelección de Napolitano como presidente de la República. Seguidores del Movimiento Cinco Estrellas se han manifestado en la capital contra lo que su líder, Beppe Grillo, ha calificado como pequeño golpe de listillos que va a servir para salvar a Silvio Berlusconi y al Partido Demócrata. Él no le ha elegido el pueblo. Estamos hartos de presidentes de la vieja retaguardia. Queremos un presidente que represente de verdad al pueblo italiano y no a uno que venga de los viejos clanes políticos para favorecerles. Por eso estamos todos hoy aquí. Giorgio Napolitano, de 87 años, fue elegido presidente de Italia con 738 votos. Tiene por delante otros 7 años para formar gobierno y encauzar la política italiana paralizada desde hace más de 50 días. Este lunes, durante su juramento en el Parlamento, comunicará cuáles son los términos por los que afectó la petición de las fuerzas políticas para volver a ser reelegido.